Recetas para vagos volumen 2 Hoy haremos unas más burger Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes Empezaremos cogiendo la carne y la partiremos en dos trozos por la mitad Las haremos unas bolas y la aplastaremos como hizo tu ex con tu corazón Las pondremos en una sartén y en la misma sartén pondremos el pan para tostarlo un poco Las daremos la vuelta y dejaremos que la carne se haga Una vez lo tengamos añadiremos la carne y lo rellenaremos con lo que más nos guste En mi caso va a ser cebolla caramelizada, cebolla frita y salsa de queso cheddar Etiquétame a quien te va a hacer esta receta Sígueme y déjame un like si te ha gustado Hasta la próxima